Manos a la Obra es el nombre del programa de remodelación integral de varias instituciones educativas, una de ellas del Colegio Montúfar de Quito. El proyecto impulsado por el gobierno es para mejorar la infraestructura educativa del país. Con el fin de seguir reestructurando de forma integral las unidades educativas públicas del país, se dio paso a la remodelación del Colegio Montúfar, que se sumó al proyecto Manos a la Obra. Nosotros hemos previsto un plan de contingencia en el cual hemos instalado aulas móviles, de tal suerte que mientras los estudiantes están en estas aulas móviles, nosotros intervenimos la infraestructura, siempre garantizando evidentemente condiciones de seguridad. En todo el país estamos trabajando para construir más de 200 unidades educativas del milenio, repotenciar más de 260 unidades ya existentes. Alumnos y profesores piensan que era necesario este cambio. Ya nos hacía falta un cambio en la infraestructura. Por ejemplo, si hay aulas virtuales y todo ese tipo de cosas, sería excelente, se aprovecharía de una manera excelente, exposiciones. ¿Qué porcentaje de la institución va a ser renovada? El ciento por ciento. Pisos, ventanas, puertas, baterías sanitarias e instalaciones eléctricas serán renovadas al estilo de las escuelas del milenio. También se implementará cámaras de vigilancia, así como la mejor en el acceso y rampas de circulación peatonal. Hace dos semanas empezó la remodelación de los octavos y novenos cursos y se estima que en seis meses se completará toda la reestructuración del colegio. El costo de esta obra será casi de un millón 500 mil dólares. Solo en Quito serán renovadas 26 unidades educativas. El programa se desarrolla a nivel nacional.